¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren bien. El día de hoy les traigo un espagueti súper fácil y súper rápido. Vamos a ocupar 400 gramos de espagueti, medio litro de crema, un poquito de cebolla picada, un poco de consomé, aceite, dos ajos y un pedazo de cebolla. Lo primero que vamos a hacer es en una cacerola poner agua a hervir. Ya que esté bien caliente vamos a agregarle lo que es nuestra sopa, los ajos, la cebolla y nuestro aceite. El aceite es para que no se pegue la sopa. Ya hay algunas sopas que no lo requieren, pero bueno, yo se lo sigo poniendo. Con una cuchara voy a empezar a sumergir mi espagueti en el agua. O si gustan lo trocean en dos para que les sea más fácil. Y lo vamos a dejar ahí hasta que se termine de cocer. Aquí ya está un poco más caliente. Si gustan, pueden agregarle sal. Si no, déjenlo así. Porque después con la crema y eso vamos a agregar un poco de consomé. Aquí ya está cocida nuestra pasta. Ahora hay que escurrirla para que no se siga cociendo. En una cacerola vamos a poner un poquito de aceite. Vamos a agregar la cebolla. Dejamos entonces que la cebolla se acitrone. Después vamos a agregarle la crema. Si ven que le falta o que queda un poco espeso, pueden agregarle un poco de leche o un poco de agua. Yo voy a agregar un poquito de leche nada más porque lo veo muy espeso. Y vamos a agregarle el consomé. Y lo movemos a que se integre bien y que hierva un poquito para que suelte todos los sabores. Probamos. Si le falta un poco de sal, le agregamos. Si no, ya sí lo dejamos. Y entonces ahora vamos a agregarle el espagueti. Y vamos a mezclar para que se integre bien la salsa con el espagueti. Ya tenemos aquí nuestro espagueti bien mezclado. Ya nada más dejamos que dé una pequeña hervida para que se integre bien el sabor con el espagueti. Y listo, si gustan ustedes, pueden ponerlo en un recipiente, en un refractario para horno. Le ponen rebanadas de queso manchego o algún tipo de queso que se deshaga. Y entonces lo pueden meter al horno. Aquí como pueden ver, ya tengo integrado mi espagueti con la salsa. Lo dejan que hierva unos minutitos para que se integren bien los sabores. Y si ustedes gustan, pueden meterlo en un refractario, lo vacían. Le ponen encima rebanadas de queso manchego o algún queso que se derrita. Y lo dejan que dore un poquito y les queda, tanto en presentación como en sabor, muchísimo mejor. Si no, se lo pueden comer así, acompañado con una milanesa, con algo, con lo que ustedes deseen acompañar su espagueti. Y van a ver como les encanta. Espero que les haya gustado este video. Es un video súper fácil, rápido, que podemos hacer para salir de cualquier apuro. Ok, bueno, pues les mando un beso. Y nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse. Hasta la próxima.